Comentarista entrando en escena Comentarista calentando motores Conflación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Hoy, señores, la narración de la cual os vais a nutrir se va a remontar unos cuantos años más atrás de lo que os tengo acostumbrados Espérate que me coloque aquí el polo por dentro bien ceñido Vamos a repasar ni más ni menos que toda la historia que hay detrás del enfrentamiento entre Hulk y Conan y tú seguramente estés pensando que esto es un farol que esto es un clickbait que Padre Zorro es demasiado zorro que nos la ha metido doblada Pues no, todo esto es verídico y Padre Zorro es de confianza Más que enfrentarse Hulk contra Conan se enfrentaron los actores que dieron vida a dichos papeles Sí, he hecho un juego de palabras pero es que Padre Zorro tiene que comer Este mes pico de oro podrá volver a comer carne Por lo cual voy a presentar los personajes de esta narración Por un lado tenemos a Arnold, y lo voy a decir mal, adrede Arnold Schwarzenegger En España es Schwarzenegger y punto de toda la vida Es que no me molesto en decirlo bien Una persona que todo el mundo conoce incluso aunque vivas y seas vecino de Narnia todo el mundo conoce a Arnold Schwarzenegger por lo cual no le voy a presentar Y el otro personaje es Lou Ferrigno que también es muy conocido pero este quizás no le conozca todo el mundo por lo cual a este le presento Lou Ferrigno era un culturista inmenso talla XXL medía en torno a 1,96 y pesaba casi 140 kilos de puro músculo de puro pecho banca a más no poder El tío no paraba Un culturista que irrumpió con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de destronar a Arnold Schwarzenegger que por aquel entonces era el poseedor de varios Mister Olimpias de manera consecutiva En plan, año que iba, año que ganaba Arnold se presentaba y decía échame aquí el trofeo Pues Ferrigno era Hulk y Schwarzenegger era Conan y ambos se enfrentaron encima de la tarima en un enfrentamiento épico legendario Luego os cuento Pero antes de llegar al enfrentamiento entre ellos que es como la chicha del vídeo vamos a hablar de los papeles que encarnaron Hulk y Conan Ferrigno debido a su descomunal tamaño interpretó a Hulk en la serie de televisión El Increíble Hulk Era de esperar ¿A quién iba a interpretar si no? Francamente debía venir muy bien por aquel entonces tener un tío de esas características físicas porque por aquel entonces digamos que no había muchos efectos especiales por lo cual cogían al tío a este le pintaban de verde le ponían una peluca y venga ya eres Hulk Paralelamente más o menos por aquella época Schwarzenegger protagonizó Conan el Bárbaro que posiblemente fue su primer gran éxito taquillero Conan el Bárbaro era un bárbaro como bien indica su nombre que tenía el pecho completamente inflamado de haber abusado del pecho banca a más no poder e iba a caballo con una espada y sembraba el pánico Cuenta la leyenda que la inflamación de Schwarzenegger en los brazos era tal que le pidieron que perdiera algo de masa muscular para tener una correcta movilidad para las escenas de la espada que es que por lo visto le pegaba le pegaba los bíceps contra la cabeza y no podía hacer ahí los mandobles estos míticos bien bien pues estos dos señores antes de encarnar dichos papeles tuvieron uno de los enfrentamientos más memorables de la historia del Mr. Olimpia estamos señores en 1974 y Arnold Schwarzenegger dominaba el Mr. Olimpia con puño de hierro lo ganó en 1970 consagrándose como el mozo más mozo en ganar un Mr. Olimpia porque es que era un mozo lo ganó en 1971 lo ganó en 1972 y estamos en el Mr. Olimpia de 1974 en 1974 se enfrentaría contra Hulk pero la balanza se decantó por el lado de Conan y acabó ganando Schwarzenegger pero el Mr. Olimpia de 1974 no sería la edición más conocida más famosa más legendaria sería la de 1975 que estos dos se volvían a enfrentar hay muy pocos vídeos del Mr. Olimpia de 1974 pero en cambio del Olimpia de 1975 hay un montón de material videográfico y es por un motivo el motivo se llama Pumping Iron ahora te explico Pumping Iron es uno de los documentales de culto dentro del culturismo un documental que documentó como cabía esperar toda la preparación previa al Olimpia de 1975 los entrenamientos de Choache los entrenamientos de Hulk de Ferrigno luego la competición y demás entre sijos todo lo relacionado con la vida de un cultureta visto desde dentro un documental que yo te recomiendo está bastante chulo principalmente se centra en Choache y Ferrigno y nos deja uno de los entrenamientos más épicos para la posteridad y gracias a que se hizo este documental tenemos un montón de material videográfico del Olimpia de 1975 teniendo en cuenta que en el Olimpia anterior Ferrigno quedó segundo y Ferrigno era de mayor tamaño que Choache era más alto pesaba más la gente tenía muchas esperanzas en Lou le veían capaz de destronar por fin al Choache creían que ese era quizás su momento pero señores Choache es que es mucho Choache al final Conan dijo échame el trofeo aquí acabó ganando otra vez el señor Choache y para más Indri Lou no quedó siquiera segundo quedó tercero porque en segunda posición quedó un tal Sergi Loubret y lo de un tal lo digo de coña porque es bastante famoso sí señores la balanza otra vez se inclinó por el lado de Conan en vez del lado de Hull y producción y yo tenemos imágenes en HD del físico que presentó Conan un auténtico espectáculo el físico que mostraba Arnold es que era una auténtica poesía aun siendo un cuerpo muy masivo reflejaba armonía y estética sin duda la era dorada del culturismo vale señores hasta aquí la narración de vuestro papi zorro me encanta traeros estas cosas de cuando yo estuve en la guerra de Vietnam casi es coña no soy tan viejo cabrones chicos espero que os haya gustado mucho a mi me encanta hacer estos vídeos y me encanta que te encante yo también le dije eso a ella cuando terminé me encanta que te encante y ella pero si no ha llegado que te encanta hombre chicos os dejo ya con mi locura muchas gracias por verme si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvoti y en el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego un saludo y si no hayullo abuelo Gracias por ver el video.